Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes de Tierno y Contundente. Hoy, finalizando martes 25 de julio del año 2023, le acompañará durante la media hora Wendy Méndez. Como siempre, le dimos un día libre a José Manuel Mesa para que descanse. Tenemos mucho contenido, tenemos un invitado muy especial que vamos a tratar varios temas. Y seguido entramos con el acuerdo que hicieron el presidente de la República, Luis Abinader, y Eduardo Hidalgo, presidente del ADP, que vienen buenas mejorías para los maestros, más mejoría para los maestros. Vienen más consideraciones. El acuerdo fue amplio, solamente salieron algunos puntos a relucir en los medios, pero fueron varios acuerdos. Dentro de ese acuerdo se propuso de no hacer huelga, de no parar la docencia, de llevar el currículo al pie de la letra. Enhorabuena, ojalá, tanto la ADP como desde el Ministerio de Educación, ese acuerdo se ha cumplido al pie de la letra, porque al final quienes pierden son los jóvenes, las niñas, niños y adolescentes que estudian en los centros educativos. También hablaron del remozamiento de los centros educativos para estar en mejor condiciones. Hay muchísimos centros educativos que tienen hasta siete años de construcción, que tienen siete años parados, mucho tiempo, que en vez de mejorar han empeorado porque le construyen un escalón hoy, duran dos años y ya está en deterioro. Enhorabuena, vamos a esperar que ese acuerdo se cumpla al pie de la letra de parte y parte, que los maestros den lo mejor de ellos en las aulas y que el Ministerio de Educación también dé lo mejor de él. Yo creo en el Ministro de Educación, una persona muy seria hasta donde he escuchado. Y que lleguen los libros, que lleguen los libros a tiempo, que lleguen los registros a tiempo, porque el año escolar pasó y no llegó ni libro ni registro. Eso es parte fundamental para no hacerle el trabajo más tedioso al maestro, para no hacer el trabajo más forzoso. En el año escolar que pasó se trabajó sin libro de texto, no se trabajó con libro de texto. Muchos de los directores sé que tuvieron que printear los registros, mandarlo a encuadernar. Hay muchísimas lagunas de parte del Ministerio de Educación que tiene que cumplir al pie de la letra para que eso se dé, porque sin libro, los muchachos sin libro, los maestros sin registro, luego cuando se está terminando el año escolar, a llenar los registros. Entonces, que en esos acuerdos se den todas las partes, pero que todas las partes salgan ganando, pero que todas las partes cumplan bien su palabra al pie de la letra, que no sea un acuerdo nada más de portada de periódico, que no sea un acuerdo nada más de crear la opinión pública, que sea un acuerdo que se cumpla de parte y parte, que la palabra es lo único que vale para el que es serio. Y estamos hablando de la educación de la República Dominicana, estamos hablando que cada vez que un niño o una niña deja de recibir docencia es un día menos, cuéntele los días feriados, cuéntele la vacación. Entonces, enhorabuena que se lleve ese pacto, que se cumpla al pie de la letra y que cada quien haga su parte. Y continuamos en esta noche, señores. Vamos a hablar, vamos a hablar de... Oye, ¿se le entran las aplicaciones a los celulares? Del Instituto para la Investigación, Desarrollo, Conservación y Educación para el Uso de la Energía, que impartió un ciclo, varios ciclos de un taller de la instalación de paneles solares a cientos de jóvenes. Esta es una institución que está trabajando el tema de instalación de paneles solares, una institución que trabaja el tema de la minería responsable. También hemos trabajado en tiempos anteriores el saneamiento medioambiental. Dígase que el municipio de Santo Domingo Oeste está súper sucio, que el municipio de Santo Domingo Oeste está... No hay un dirigente, no tiene dirigencia el municipio de Santo Domingo Oeste. Entonces, se necesita de esa sociedad civil, se necesitan de esas ONG, de esas fundaciones que cumplan su rol, que hagan, que aporten un granito de arena para cada sector, y nada más no en el municipio de Santo Domingo Oeste, en todo el país. Es un aporte de todos. Ah, si el alcalde no está, bueno, pues trabaja otras instituciones, que trabajen, porque al final la consecuencia negativa es para los que residen en el municipio, es para los que residen, el que daña su entorno, el que ensucia su entorno a él, es que le perjudica. Entonces, esta institución llevó a cabo un ciclo de varios talleres para llevar orientación a esos jóvenes y ingresarlo, integrarlo a esa puerta abierta que hay de las energías alternativas, de los paneles solares, que hay un mundo de trabajo. Y entonces hay que direccionar a esos jóvenes para que sepan que eso es una puerta abierta para... de empleo. Es una puerta abierta de empleo para que también se direccionen a estudiar esa área, gracias al Ministerio de Energía y Minas, que se realiza un proyecto de Energía y Minas. El Instituto para la Investigación está realizando un proyecto a través del Ministerio de Energía y Minas. Y continuamos también, seguimos con el presidente, el presidente la agenda le dio hoy fuerte, el presidente... el presidente asistió a la inauguración de la Plaza Educativa en el nuevo edificio del Instituto Policial de Educación Superior, ubicado en el antiguo campamento Duarte, en la avenida Abraham Lincoln. El presidente está en su trabajo. Que ese Instituto Superior de la Policía Nacional sea de provecho para la policía, que sea de provecho para su conocimiento, que sea de provecho para que sea una policía que nos cuide, una policía que... que cuando tú vea un policía no te dé miedo, sino que le guardes respeto, que cuando tú vea un policía, el policía te sepa orientar en cualquier circunstancia que se presente el ciudadano. Enhorabuena. Seguimos. Ahora yo quiero hacer un llamado al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del INE Ascensión. También le voy a hacer la atención a Licho Matos, quien se encarga de las relaciones públicas del Ministerio de Obras Públicas. Vean ese puente. Ese puente tiene... Año y medio en construcción. Año y medio en construcción. El que tiene sensibilidad humana, cuando ve un niño cruzando, cuando ve un adulto mayor cruzando, cuando ve cualquier persona, le da grima. Le da grima. Porque fíjense cómo es que tiene que cruzar la gente y eso es una curva. Por amor a Dios, terminen ese puente peatonal. Ese puente peatonal está ubicado, ese es el barrio La Semilla. Del barrio La Semilla va al barrio Villa Fundación. Y tiene alrededor de año y medio. El otro día le pusieron esa viga de arriba, pero ya tiene como cuatro meses, que ya no lo miran. Me gustaría la sensibilidad del Ministro de la Igna Ascensión, que cerraron todos los retornos de la 6 de noviembre y ahora hay retorno improvisado. Los puentes ya no le ponen los muros para proteger. No, la 6 de noviembre está totalmente abandonada. Antes que inicie el año escolar o previo a que inicie el año escolar, hagan algo por ese puente, por los niños de esas madres y esos padres que viven en esos barrios, Señor. Eso da grima. Da grima cuando uno ve un niño de 5, 7, 8, 9, 10 años cruzando en esa autopista para ir a la escuela. Por favor, ministro. Por favor, ministro. Haga algo. Haga algo con ese puente, ya que la autopista 6 de noviembre ya por ahí no hay ministerio de obras públicas para la autopista 6 de noviembre. Quiera Dios y que desde este espacio sea una voz de alerta para que ese puente lo terminen lo más pronto posible, porque lleva alrededor de dos años construyéndose. Seguimos, señores, con el... Seguimos con el presidente igual, quien también participó en la subestación de electricidad de Disdo. Esto es... ubicado en el distrito industrial del municipio de Santo Domingo Este. Este proyecto cuenta con... Cuenta con una inversión amplia y los trabajos fueron dispuestos meses atrás por Luisa Binader. Ya fueron inaugurados. Esto va para la mejora del servicio de la energía eléctrica. Eso es buena noticia. Eso es buena noticia porque poco a poco se están viendo los apagones. Poco a poco la gente tiene que ya recurrir a sus inversores. Y se inauguró esta planta, se inauguró esto. Entonces, eso es avance. Eso es avance. Seguimos también con... Milton Morrison, quien es el presidente de País Posible. Ellos están trabajando en la ampliación de su partido. Ellos están trabajando captando jóvenes en cada barrio. Ellos están haciendo su trabajo como partido País Posible. Enhorabuena. Hay que seguir fomentando los partidos, la democracia. Hay que seguir... Pero que cada partido lleve un estudio a esos jóvenes. Que no sea que ingresar a la política sea salir de la pobreza, que no sea ingresar a la política, sea... Me voy a buscar lo mío. No. Vamos... La política es una ciencia. Una ciencia muy bonita. La política... La política es la vida. Enhorabuena al presidente de País Posible. Señores, vamos a unos comerciales y en breve retornamos con nuestro invitado de esta noche. Ya retornamos. Gracias.